Hay un lado oscuro en cada uno de nosotros, donde nuestros miedos prohibidos, iras y deseos se esconden. Estos deseos inconscientes no descansan tranquilos en la psique humana. En cierto sentido, son nuestro enemigo interior. Un hombre creyó que podía exorcizar nuestros demonios a través del estudio de los sueños. Sigmund Freud se sentía orgulloso de haber alterado el sueño de la humanidad. La interpretación de los sueños Grandes libros Grandes libros Al iniciarse el siglo en Viena, Austria, el doctor Sigmund Freud anunciaba que había descubierto una nueva vía de acceso al inconsciente. So, tell me anything that comes into your mind. Perhaps we could begin with your dream last night. As a child, I had a recurring nightmare of falling down what seemed to be an endless well. Drive for miles and miles down this tunnel. When suddenly we're attacked by a sea creature, turns out to be a giant octopus. And I may have been invisible at the time. There's a man in front of her with a snake. I can see the teeth of the snake. Out from the tunnel, out onto the deck of a sailboat. Chases me through the ship. And eventually I come to a door behind which I know the octopus is waiting for me. I woke up before I reached the bottom. I shall bring forward proof that there is a psychological technique which makes it possible to interpret dreams. La autoproclamada obra maestra de Freud, la interpretación de los sueños, ofrecía a los lectores una ventana a lo más secreto de nosotros mismos. En su obra revolucionaria, Freud sugería que, frecuentemente, el objeto del sueño es la satisfacción, a través de la fantasía de los apremios de los instintos, considerados inaceptables por la sociedad. Las leyes de la lógica que rigen nuestro mundo despierto no se aplican en el reino del sueño, en el que somos libres para experimentar fantásticas aventuras. Para Freud, esa liberación de la fantasía era un sendero que llevaba al corazón del inconsciente. Nos prometía una mucho más profunda comprensión de la condición humana. Desde que Freud expuso por primera vez sus revolucionarias ideas sobre la mente y su funcionamiento, las críticas que suscitó se dividieron claramente. Se convirtió en el psiquiatra que todo el mundo odia. Se convirtió en el pensamiento de Freud, en el pensamiento de Freud, en el pensamiento de Freud y en el pensamiento de Freud. Y luego, más o menos, en la guinea-pig model, trató de instruir la evidencia de confirmar sus teorías en las personas de los pacientes de los pacientes de los pacientes de la cárcel. Así que tenemos aquí una foto de Freud como un gran teorista, un pensamiento muy rechazoso, realmente. Si no fuera un pensamiento creativo revolucionario, y si no fuera correcto en tantas áreas, no sería criticado por donde ha sido mal. Hay, ¿sabes? Dozens de psicólogos que fueron muy altamente malos, sobre los que no decimos nada, porque realmente no han formado nuestra sociedad. Cualquiera que sea su opinión, Freud es inevitable. Su terminología y sus ideas empapan la vida actual. Nos enseñó a prestarle atención a los sentimientos y los actos, que antes creíamos insignificantes, provocando una confrontación con nuestro más primitivo ser. Después de Freud, ya no es tan fácil imputar responsabilidad a la conducta inconsciente. What Freud did was to build a whole system of interpretation aimed at exposing the real meaning for an act that seemed to have no meaning at all. Something that seemed to come just from our bodies, just out of habit, something that we didn't pay attention to. Freud found in that the key to what we might really be desiring. Whether we reject psychoanalysis or embrace it, that's a move that 20th century culture is built upon. Es famosa la descripción que hace de los sueños como el camino real al inconsciente, y creía firmemente que había empezado a develar sus misterios. Casi todos los pensadores creativos han sido tocados por la magia de los sueños. Chagall y Magritte pintaban visiones de sueños. Salvador Dalí citaba la interpretación de los sueños de Freud como inspiración de su pintura surrealista. Dalí pintó también la famosa secuencia de sueños de la película de Alfred Hitchcock sobre el psicoanálisis, psicosis. I can't make out just what sort of a place it was. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room kissing everybody. She came to my table first. Did you recognize this kissing bug? I'm afraid she looked a little like Constance. This is plain ordinary wishful dreaming. El mismo Freud era todo menos corriente. Después de trabajar en París con el famoso neurólogo e hipnotizador Charcot, Freud regresó a Viena para dar lectura ante la sociedad médica de los nuevos conocimientos adquiridos. Proclamó enfáticamente que las neurosis eran más psicológicas que físicas. La audiencia se mostró escéptica, pero Freud estaba bien seguro de sí mismo. Las personas succesivas son muy convencidas de su propia correctidad. Son monothemánicos y megalománicos. El genio no se equivoque. El genio tiene que ser comprometido al objetivo. Así que no necesariamente se ven como el niño al lado de la puerta. El arrogante y peleador Freud descartó la crítica oponiéndola al término psicoanalítico de resistencia, que, según él, comprobaba su razón. Freud tenía una persona divertida que tomó desesperación como un signo de sus propias ideas. Es decir, no es un successo como un fallo, ¿sabes? Si las personas no entienden me, debe ser porque estoy en el camino correcto. Desde que las personas son tan malentas, desde que sus métodos son tan malos, desde que son tan malentas, el hecho de que no me gustan me significa que tengo que estar en el camino correcto. Estaba en el camino correcto. Estaba en el camino correcto. Estaba en el camino correcto.